Me motivó a estudiar seguridad informática una profesora que yo tenía anteriormente, que me incitó a estudiar una carrera tecnológica aquí. Uno de mis desafíos cuando yo inicié la carrera era que pensaba que iba a ser un poco cuesta arriba para mí, pero luego que me di cuenta que todo con empeño y dedicación tiene buenos frutos. Uno de mis logros fue conocer nuevas tecnologías que no había tratado antes, conocer personas que también les gusta la seguridad informática. El ITLA realmente me transformó mi vida porque todo lo que yo he hecho ha sido gracias a los conocimientos que yo adquirí en el ITLA. Le exhorto a todos los jóvenes que vengan a estudiar una carrera tecnológica en el ITLA porque es una muy buena casa de estudio que te ayuda a crecer a nivel profesional y a nivel personal. ¡Gracias!